y ciclovías por un monto que sobrepasa los 2.000 millones de pesos. Y después de estar más de dos meses en prisión preventiva por tráfico de marihuana, la justicia decretó la libertad del productor musical Manuel Lagos. Sin embargo, seguirá detenido tras la apelación de la Fiscalía. Pablo Tapia con la información. El productor musical cumplió más de dos meses en la cárcel. Durante su estadía, Gendarmería elaboró un informe en el que recomienda que Manuel, por su buena conducta, cumpla la pena en libertad de vigilada. Argumentos que fueron acogidos por el juez en la audiencia de revisión de cautelares. El magistrado lo dejó en libertad, pero la Fiscalía, que pide siete años de presidio efectivo, apeló. En este caso, el señor Lagos establece que podría optar algún beneficio, pero en el rango de pena que se está solicitando, entiende el maestro público que no sería procedente. Y por eso es que se presentó esta apelación verbal. Atendía la calidad personal, moral, el entorno de Manuel Lagos. Nos parecía que era desproporcionado. Y que lo que correspondía, no es cierto, es que él enfrentara la investigación, en este caso ahora la acusación y el futuro juicio en libertad. Manuel Lagos deberá esperar el resultado de la apelación en la cárcel. La corte debería pronunciarse a más tardar el lunes. Si se confirma su libertad, la cautelar cambiaría a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Las falencias del sistema de salud impide a los enfermos neurológicos tener acceso a una atención dental.